Yo reaccioné así por mi sobrino, por ver de la manera de que mi sobrino estaba. Se asustó él, el otro bebé también comenzó a llorar, mi hija también comenzaron a... Todos comenzaron a llorar. O sea, de ninguna manera respondríamos a los bebés así. Nosotros hemos estado, ellos han estado en los juegos, han estado paseando, después nos hemos ido a X tiendas y qué casualidad que la señora se parecía por ahí donde ellos estaban. Pienso yo que ella estaba esperando el momento para poder encontrarlo a él solo, para hablarle a él solo. Y llegó la casualidad que justamente en el estacionamiento cuando ya nos retirábamos, ella se apareció. Y mi sobrino el mayor se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él está grande y se dio cuenta y reaccionó de la manera que reaccionó. Se puso a llorar, se tocó en nervios, gritando, hablando cosas de su mamá. Y esa fue mi indignación de ver a mi sobrino en esa situación. Por eso fue que yo me acerqué y le dije lo que le dije. Porque no es posible, yo no saco cara por él de ninguna manera, no. Porque yo sé que él es el principal culpable de todo lo que ha pasado. Y de ninguna manera lo voy a defender porque ya nadie sabe lo que sucede entre cuatro paredes y las cosas que yo le he dicho a él. Pero no puede ser de que ella de una manera burlona lo mire al bebé y de la manera que está y que se ría. Es por eso que yo me he indignado y me he acercado a decirle las cosas que él se lo tenía que decir a ella en su cara. Bueno, en este caso, escuchando, escuchando, está más razonable. Efectivamente, sí se da cuenta, Kiara Fuentes, que el responsable es este hombre, caballito. De todo el daño que no se dan cuenta que le hacen a sus propios hijos. Entonces, descartamos totalmente, es lamentable que tu pequeño sobrino y los hijos de caballito son tres que van a lamentablemente tener que sufrir las consecuencias de los actos del padre y las decisiones. Eso de cuatro paredes ya el país lo sabe, ya todo lo que pasaba entre Diosmérito, Ledo y Caballito Hurtado lo sabe el país. Entonces, déjaselo a él. Pero ella lo que yo le digo. Él sabe que ella lo busque. Él también tenía el celular, se han comunicado toda la vida. Sal de ese lugar, Kiara. Ese hombre no merece que estén. Pero yo de verdad que no creo en las coincidencias. O sea, yo sí pienso que Diosmérito estuvo ahí, mi padre, a propósito. No es posible que te encuentres en varios lugares, porque pueden estar en el Yoke Plaza, pero no pueden coincidir en todas las tiendas. No puedes estar estacionado justo uno al frente del otro. Eso yo no me la creo, no creo que sea coincidencia. Claro, todo el mundo tiene... Yo discrepo, ¿no? Porque a mí me pasó y yo no conozco a esta familia, no sé quiénes son. Pero tú te lo encontraste en un lugar. Nunca en mi vida los he visto. Y yo les digo una cosa, compañeras, les pregunto a ustedes y les pregunto a ti en tu casa. Si tienes una criatura de 10 años, 9, 11 años, vas a dejar que se exponga, a que agreda a una mujer adulta que tuvo un lío con tu cuñado, con tu hermano, con quien sea. No pones a la criatura a buen recaudo, no lo proteges. Y yo voy más allá, porque efectivamente la situación debió prevenirse. Pero te pongo a ver en este caso y a ti que estás viendo el programa. Si tú eres el caballito hurtado, si el país ha visto que le has sido infiel, tú llevas a tu hijo al Yoke Plaza para que... Esto, digamos que no pasaba, pero para que cualquiera que no tenga corazón haga un comentario, le diga algo y tu pequeño lo escuche, yo creo que no. Que uno lo cuide. No, lo proteges. Por un tiempo al menos. Pero te digo una cosa, a verte, Rocío Pozo. Al caballito hurtado no le ha importado Rosa Fuentes estando embarazada. ¿Se acuerdan cómo empezó a chantajear la Rosa Fuentes? Porque estaba con la cabeza caliente por Josmer y Toledo. Al caballito hurtado nunca le importó su familia. No esperemos que le importe ahora de la noche a la mañana. Pero aquí, en exclusiva, sigue hablando la hermana de Rosa Fuentes y nos cuenta todo lo que habrían pasado el día de ayer. Que están viendo el programa, ¿verdad? Y ahora, pues, está viendo y nos está escribiendo, nos ha mandado otro audio para seguir explicándonos todo lo sucedido. Vamos a verlo. Definitivamente ella lo está persiguiendo y lo está persiguiendo a él. De repente lo quiere encontrar solo para que le diga muchas cosas a él en su cara. Que se lo diga, porque eso es tema de ellos. A mí, de verdad, no me interesa lo que ella y él puedan hablar, lo que haya pasado, no me interesa. Yo reaccioné así por mi sobrino, por ver de la manera de que mi sobrino estaba. Y se asustó él, el otro bebé también comenzó a llorar, mi hija también comenzaron a... Todos comenzaron a llorar y se tocaron de nervios. Y ella sentada en su carro burlándose, riéndose de manera burlona. Lamentable, lamentable lo que está contándonos Kiara, hermana de Rosa Fuentes, donde no solo los hijos de Caballito Hurtado estaban expuestos a esta trifulca familiar, también los hijos de ella. Y nuevamente la pregunta cae de madura. ¿Por qué no pones a las criaturas a buen recaudo? ¿Por qué no poner a las criaturas a separarlas de allí y dejar al niño una criatura de 10 años se enfrente a la amante de tu cuñado? Esa es la palabra. Las cosas como son. Es terrible, es terrible. De verdad que no puedo entender, no me entra en la cabeza, cómo ellos, siendo mayores de edad, sobre todo Paola Hurtado, no agarró a sus pequeños, los volteó, porque tuvo que dejar que vean toda esta escena. No le importa. Que no la van a borrar todo a eso. No le va a importar. Kiara Fuentes, sé que estás viendo el programa, seguramente con la familia Rosa. Repito, sal de ahí, protege a tus sobrinos. Ellos no pueden estar expuestos a los medios, al público, porque su padre los ha puesto en una situación a toda la familia lamentable. La gente es cruel en la calle, le pueden gritar de todo. Y efectivamente, si creemos tu versión, nos estás imponiendo que esta mujer, que fue la tercera en discordia, siga siguiéndolos, si se corrobora tu versión, sigues imponiéndolos. Y ese daño, no hay derecho de hacer esto a tres pequeños niños. O sea, no es posible. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. Vamos a Josmer y Toledo, porque ella denunció ayer haber sido víctima de agresión en el Yokey Plaza. y lo que puso en sus redes sociales fue Acabo de vivir una situación de agresión que nunca viví antes. En un lugar público, tengo videos y pruebas. Es lamentable llegar a este punto cuando he pedido medidas de protección para evitar estos momentos de preocupación y miedo para mí y mi familia. Solo dejo constancia por este medio, cualquier cosa que me pueda pasar, ya saben quiénes son los culpables. Nuevamente, ¿qué hacían en un lugar público? Mañana se va al estadio también. Y tenemos que decir una cosa, en aras siempre de la verdad y de la objetividad. Acá, no porque a mí me hayan rozado el hombro, no porque me hayan dicho un par de cosas, yo me voy a poner totalmente en contra de esta familia. El asunto es que hay imágenes, hay imágenes donde se ve cómo le golpean el carro a Josmer y Toledo. Se ve cómo patean, cómo golpean a la luna. Entonces, lo que yo podría pensar es que, claro, pueden reaccionar las personas del entorno a una provocación, pero eso no justifica que se meta nuevamente a los niños, a que se enfrente y a que se golpean. Exacto, hay videos, ya los hemos visto en las redes sociales, hay videos donde Josmery lo ha puesto, ella dentro de su carro y todo el mundo le está golpeando, le está golpeando la hermana, los niños. creo que esta situación, lamentablemente, en nuestro país y con la calidad de los valores de algunos hombres, por supuesto que esta situación, lamentablemente, debes conocerla, que estás en tu casa. Yo lo he vivido, a mi mami le sacaron la vuelta dos veces, cuando tenía 15 años y luego cuando tenía 18, y yo también tenía las ganas, como el hijo del caballito hurtado, de hacer lo que fuere, cosas que me venían por la cabeza, porque los hijos sufren, por supuesto, cuando a tu padre le fallan, por supuesto, y quieres defender a tu madre, y quieres hacer de todo, pero nunca me dejaron. Para eso están los adultos responsables, que cubren a los niños, exponerlo y llevarlo con su padre, en este momento, al Yoki Plaza, ha podido ser John Mery Toledo, y ha podido ser cualquier persona, sin corazón, que le lance un mensaje feo, sobre su padre. Y te digo una cosa, Etel, y le digo una cosa a usted, señora, que nos está viendo el programa, que sintoniza el programa Líder, en el horario matinal, de América Televisión, y toda la televisión nacional, y es que, ¿qué hace un niño, consumiendo material para adultos? ¿Qué hace una criatura de 10 años, no tiene que ver? No, el niño tiene un entorno, pero ese entorno, tiene que proteger a la criatura. Lamentablemente, hay cosas que no deben ver. En el colegio, o en los talleres, son muy crueles los niños, y les comienzan a decir, todo lo que escuchan de los padres, o de lo que los propios niños lo ven, y él mismo lo ha dicho, en otro programa, que su hijo está sufriendo de bullying, son palabras que lo ha dicho. ¿Pero quién es el responsable? Él. ¿Quién lo ha llevado a esta situación? El único. Pero por eso, si ya tu hijo está sufriendo, no lo expongas más, no lo expongas más a estas escenas. Paolo, no le podemos decir nada, porque ya sabemos qué tipo de persona es. Pero a ti, Rosa, no expongas más a tus pequeños. Totalmente de acuerdo. cubros de todo, y que no salgan públicamente con su padre, durante mucho tiempo. Sonará fuerte, pero ese hombre los ha puesto, en un lugar tan vulnerable, a ti, Rosa, a tu familia, los ha expuesto, porque cualquier persona, hay mucha gente mala en esta vida. Caminando por la calle, le pueden gritar lo que sea, y a tu niño se le va a quedar aquí, y aquí, de por vida. Así que mejor los cubres, que estén con la mami, que estén con la familia materna, por favor, y que no... A buen recaudo. A buen recaudo. Como criaturas que son. Pero vamos con lo anunciado, antes de que todo esto pase, Rosa Fuentes, en inclusiva, habló para las cámaras de América Hoy. Ella no había dado su punto de vista con toda esta tragedia que está viviendo, y recordemos que esta mujer no tiene ni un mes de haber dado a luz la vida. Gracias por ver el video.